¿Qué es el marco regulatorio de la Ley General de la Unión Eléctrica? En el derecho que ya dice el contrato colectivo. Sin embargo, nosotros pensamos que esta ley puede ser de doble filo en el sentido, licenciado, de que, por ejemplo, si generación libera el mercado de compra-venta, muchos altos consumidores se pueden ir a comprarle a un generador privado en bloque, como son algunas empresas que consumen grandes cantidades de energía, y la ENES podría quedar nada más con el sector residencial, que es el consumo más caro, porque hay que construir líneas de secundarios, hay que comprar transformadores de potencia para llevarle el servicio a estos clientes, mientras que los altos consumidores, usted los puede vender en alta tensión. Entonces, me parece a mí que esto no nos va a matar la expectativa y que el Congreso debe aprobar este decreto regulatorio, salvando, o sea, darle un salvamento al ENES para que compita en igualdad de condiciones con los privados. Es que, mire, hoy el ENES, nada más, por poner un ejemplo, la ENES de generación del ENES, entra nada más cuando los contratos de leoninos de generación eólica y solar salen del sistema, entonces entra lo que es la producción del ENES. Si liberamos el mercado, entonces el ENES podrá vender su potencia al mercado en igualdad de condiciones, porque créanme, la generación estatal es la más barata, vale cuatro centavos de dólar, y entonces inicia la paga del ENES, entonces, mientras que si entramos en igualdad de condiciones, el ENES tendrá que cobrar tanto la generación, como el canon de peaje, de transmisión que usan los privados, que no pagan ni un cinco hoy. Entonces, para eso, me parece a mí que esto le viene a dar más oxígeno al ENES, para que tenga un flujo de caja más dinamizado, para hacerle frente a los proveedores. Entonces, en esa parte nosotros estamos de acuerdo, sin embargo, cuando ya se trata de despedir personal o despedir a algún compañero, nosotros vamos a estar en la defensa de los compañeros, bajo la contratación colectiva, porque ya en el 2014 y 2015, licenciado, nos corrieron más de dos mil compañeros. Entonces, y eso es injusto, ya los muertos, como decimos nosotros, en el lenguaje coloquial, ya los puso el ENES. Entonces, ahora defenderemos a los compañeros que hagan su trabajo, que tengan sus funciones, y que realmente tengan una funcionalidad y que le den el despegue económico, financiero, administrativo al ENES. Porque el ENES va, o sea, del mismo agente que tiene el ENES hoy, se va a reclutar la gente para que pasen a estas empresas. No es que va a contratar empleados, sino que va a seleccionar, según su perfil, a los compañeros y compañeras, para que pasen a cada empresa, en la gerenciación, administración, operativa, técnicos, en generación, distribución y transmisión, según el perfil. En esa parte tendría que pasar el compañero con su pasivo laboral a cada una de las empresas, porque nosotros no podríamos permitir que no se le pague el derecho. Mire, hay compañeros aquí de 30 años, y cómo va a venir a dejar su pulmón y no va a tener una jubilación digna o una vejez digna. Entonces, nosotros sí vamos a pelear ese derecho en el marco del contrato colectivo y ante los entes competentes que correspondan a la defensa de los y las compañeras trabajadores. Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. Por ejemplo, la ENES tiene una deuda histórica con los proveedores, más de 62 mil millones de lempiras ahora le están aprobando, 9 mil millones para que le haga frente a los compromisos más cercanos que tiene con los generadores y los proveedores. Entonces, no me explico cómo podría ser para que le dé al mismo, o que los mismos organismos internacionales le presten el dinero para que le paguen el 100% de sus derechos a las y los compañeros para que pasen limpios a las otras empresas. Pero si no, tendrían que pasar con el pasivo laboral. No va a tener ninguna relación, van a ser empresas, gerencias, independientes. Cada quien va a tener su propia gestión de negocios, comercialización, producción, generación, mantenimiento, personal técnico capacitado, comercial y todo. Entonces, en esa parte no va a haber ninguna relación y cada cosa que se recaude, cada dinero, entonces se podrá dar y se le podrá tener en el sentido, licenciado, que cada empresa va a ser responsable de administrar su propio fondo.